¿Qué es el partido de Loro? Como dijiste vos, tuvimos las situaciones más claras y bueno, por ahí ya afinar un poco la puntería y capaz nos llevamos los desmontos. Se los vio sueltos, se los vio cómodos con el juego y tampoco pasaron sobresaltos, solamente en el final ellos se arrinconaron, pero puro pelotazo, pero no tuvieron chances claras. No, no, como te digo, hicimos un partido inteligente, supimos esperarlo bien, ellos creo que no nos pudieron entrar y nosotros llegamos bastante bien. Bueno, creo que con el correr de los partidos vamos a ir soltando más y bueno, ojalá que sirva para los que vienen que va a ser muy lindo. En lo personal, cada vez se te ve más cómodo, más suelto, más con confianza en el puesto, ¿cómo te sentiste vos? No, no, bien, me siento bien. Uno se siente bien cuando el equipo lo respalda, entonces eso lo hace jugar tranquilo. Creo que de ahí me están saliendo mucho mejor las cosas y bueno, trato que cada pelota que toco, hacerla bien, para que lleve una jugada de gol o como para que sirva para el equipo.